En una balacera metida yo en este momento, yo en Durán, me dieron bala al carro, como 10-15 balazos, 10-15 ladrones al lado mío dando bala con los policías, Dios mío, gracias a Dios que no me pasó nada y me agaché, me tiré al piso, ya por eso es que ya no se puede trabajar ya libremente, familia estoy bien tranquilo.